Cientos de personas de las cuatro provincias del norte del país marcharon de manera simultánea esta tarde en las principales ciudades cercanas a la frontera con Colombia. Se movilizaron para rechazar los hechos de violencia ocurridos en Esmeraldas bajo responsabilidad de un frente narco guerrillero. Las marchas se realizaron en las ciudades de Esmeraldas, Tulcán, Lago Agrio e Ibarra en defensa de la paz y de la vida. Se solidarizaron con las siete víctimas del conflicto, sus familiares, cuatro militares y tres integrantes del diario El Comercio asesinados a sangre fría así como con dos ciudadanos que siguen secuestrados. Exigen operativos que desalojen a los narcotraficantes de nuestro territorio y su ola de terror. Vivir en paz y con seguridad para que estos hechos no se repitan, dijeron.